Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues otra vez aquí en el aeropuerto y nos vamos a ir de viaje. Ahora vamos a ir un poquito más lejos, vamos a cruzar el océano Atlántico y vamos al norte de Europa. Y pues ya conocen el aeropuerto de la Ciudad de México, es la Terminal 2, la de Aeroméxico, y nos vamos a ir en uno de estos aviones porque vamos a ir a Londres, en Inglaterra. Bueno, vamos a ir, este viaje es el vuelo de México a Londres y es lo que vamos a ver, el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya tengo varios videos y ya lo conocen, a el aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra. Este video va a ser más enfocado hacia el aeropuerto de Heathrow, un poco de sus características, de cómo es, de cómo está la conectividad, más o menos el vuelo de aquí a allá. Ya, entonces este video va a ser más enfocado hacia el aeropuerto de Heathrow que hacia el de la Ciudad de México, que este les digo ya, ya hemos salido varias veces de aquí y ya lo conocemos bastante bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un vuelo, un vuelo a Inglaterra, que nos va a llevar aproximadamente unas 10 horas. Y generalmente no vuelan a través del Atlántico, sino que se van siguiendo la costa de Estados Unidos y ya cruzan al final. Vamos al aeropuerto de Londres, Heathrow, así es como se conoce, y es el aeropuerto con mayor actividad y conexiones en el Reino Unido y en Europa. A pesar de ser un aeropuerto que tiene solo dos pistas, tiene muchísima actividad y tiene cinco terminales, entonces eso hace que haya muchas opciones para llegar. En el año 2022 movió 61 millones de pasajeros y tuvo 384 mil operaciones aéreas. Y eso que estábamos regresando a la pandemia, ¿no? Estas son algunas fotos aéreas del aeropuerto, con los aviones en las terminales. Y bueno, vamos a volar un poco. Va a ser toda la noche, como les digo, son 10 horas aproximadamente el vuelo. Entonces vamos a echarnos toda la noche en este vuelo. Y ya conforme nos vamos acercando a la costa de Irlanda y luego a la del Reino Unido, de Inglaterra, pues ya empieza a querer amanecer, ¿no? Porque estuvimos, este vuelo fue nocturno. Entonces ya va a empezar a querer amanecer en un ratito más. Todavía está muy oscuro afuera, ¿vean? Pero ya pronto va a empezar a amanecer. Ahí al fondo se alcanza a ver ya que empieza a haber luz. Entonces vamos a seguir otro ratito. Como les digo, el aeropuerto tiene dos pistas, que son estas dos. Una norte y una sur. Y son bastante largas. Ahí se ve como otra foto del aeropuerto. Y las pistas están a los lados, ¿no? A los lados de las terminales. Las terminales están todo en el centro. Y ahí están las pistas. Tiene cuatro terminales. Cinco con una noda que acaban de hacer. Y tienen 115 puertas. Y pueden admitir aviones de los muy grandes, de los muy grandes. Sin ningún problema. Entonces, por eso tiene tanto flujo de pasajeros este aeropuerto. Al fin y al cabo es una entrada a Inglaterra. Y ahí podemos ver la costa de Irlanda. Ya estamos llegando. Ya estamos bastante más cerca. Ya de Irlanda a Londres. Ya hace poquito tiempo. Ya estamos viendo la costa. Y les digo, como que ya empieza a querer amanecer, ¿no? Clarear el día, dirían, por ahí. Entonces, ahí se ve la costa de Irlanda. Mira cómo se ve diferente el ala del avión y los colores de afuera, ¿no? Ya se empieza a notar diferencia en colores. Y ya amaneciendo sobre Londres. Esa es la ciudad de Londres. Bastante grande. Ya vamos a empezar a dar un par de vueltas en lo que se acomoda para aterrizar. Pero justo nos va a aprovechar para darnos una vuelticita por la ciudad de Londres. Entonces, ahí podemos ver edificios y las zonas de Londres. Esta es la zona más moderna, la zona financiera. Y por ahí se verá ese edificio muy icónico de la zona financiera de Londres. Aquí está localizado el aeropuerto, en la zona de Londres. Está un poquito lejos del centro, o bastante lejos del centro. Es uno de los cinco aeropuertos que hay en la zona en Londres. Y ya estamos aterrizando, ¿no? Seamos bienvenidos al aeropuerto de Londres, Heathrow. Así es como se conoce en IATA, LHR. Son las siglas del aeropuerto. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos en Heathrow, ya aterrizó. Nada más es cosa que busque una puerta para que nos podamos bajar. Y seguir con nuestro viaje. Entonces, vamos a esperar un ratito. Como les digo, siempre es la parte más desesperante de todos los vuelos. El esperar a que encuentre una puerta y nos podamos bajar. Ya, lo logramos. Ya estamos en el aeropuerto de Heathrow. Este es el interior del aeropuerto, una parte del aeropuerto. Y vamos a irnos dirigiendo al transporte hacia Londres. Se puede ir uno en tren, se puede ir uno en metro. Afortunadamente hay muchos metros que van de aquí. Y bueno, esta línea, la Picadilly Circus. Y esa nos llevaría al centro de Londres. Y ahí ya nos podremos mover en la ciudad. Porque el aeropuerto está bastante lejecito de la ciudad. Vamos a ver qué encontramos en Londres. Este viaje va a seguir todavía a otras ciudades. Pero vamos a ver empezando por Londres. Saludos. Bye.